A pocas horas de las campanadas de fin de año, el presidente del Partido Popular ha vuelto a dejar claro cuáles han sido los errores del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Para Rajoy Zapatero se ha olvidado básicamente de la economía de las familias y ha dividido a España con la política territorial. Rajoy solo ha reconocido un error propio en estos cuatro años. No convencer al presidente de que es inútil negociar con ETA. En cualquier caso, es Navidad y los villancicos deben dar una tregua a la batalla política. El conjunto folclórico Odoina ha cantado Noche de Paz en la sede del PP. La secretaria de Política Autonómica y Local del partido, Soraya Sáenz, de Santa María, no ha podido contener las lágrimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!